Muy bien, esta hora preciosa de la mañana, que Dios siga bendiciendo nuestras vidas hermanos a todos los presentes en este precioso lugar, quiero bendecir más de lo que ya están bendecidos a mi hermano Roberto, mi hermana Marcela, así es verdad, así es, Roberto, Esteban y Marcela Nis, que Dios le bendiga a mis hermanos y que Dios les siga regalando muchos años más de vida, verdad que Dios los guarde siempre, los proteja y les conceda las buenas peticiones de sus corazones a los hermanos del grupo, un gran privilegio estar con ustedes mis hermanos, a los hermanos presentes a los que están transmitiendo de Zipa TV, es así verdad, entonces bendiciones a todos no sé si habrán pastores en medio nuestro o el pastor local, no, ok, entonces mis hermanos a mi me invitaron un momento a predicar la palabra, verdad, y yo le voy a pedir a usted, no sé si usted es evangélico, católico, amigo, no sé, pero le voy a pedir a que se ponga de pies para que leamos la Biblia un momento y compartamos el mensaje de la palabra de Dios, procure no enojarse mucho porque si se enoja le va a hacer mala comida y se va a ir con diarrea para su casa, no, tranquilo, no se vaya a enojar, y si se enoja, pues enoja hace un rato, ese ya no va a ser mi problema, ese ya va a ser suyo, vamos a ver unos versículos de la Biblia en Génesis capítulo 2 y su versículo 15, ahí vamos a compartir un momento la palabra de Dios, gracias hermano por el, por el sonido, Génesis capítulo 2 versículo 15, 16 y 17 cuando usted lo tenga solamente diga amén, está fácil encontrar esos versículos, ya lo tiene, muy bien, dice su Biblia, así lo leemos en el nombre de Jesús, Génesis capítulo 2 versículo 15, dice, tomó pues, llevó a Dios al hombre y lo puso donde, en el huerto del Edén, para qué, para que lo labrara y lo guardase, 16, y mandó a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, que le dijo Dios, no comerás, ¿por qué? porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, siéntese, muy bien, acomodemos un momento hermano, yo creo que la gente sabia con pocas palabras se entiende, así dice la Biblia, pero la Biblia dice que el necio, dice la Biblia aunque lo majen con pisón, en un mortero, entre granos de trigo, dice la Biblia, el necio nunca deja su necedad, ¿qué significa eso? significa que hay gente que con 10, 15, 20 minutos que se le predique, la gente se va más que entendida para su casa, pero hay gente necia que aunque usted les predique cinco horas, se van para su casa siendo más necios todavía, ¿verdad? entonces vamos a compartir un momento este mensaje mi hermano y escucha bien el tema que hoy les quiero compartir, el tema que hoy les quiero compartir se titula, consecuencia de la desobediencia, ¿escuchó? consecuencia de la desobediencia, dígale al que está a su lado, hermano, dígale, la paga del pecado es muerte, dígale, dígale hermano, la paga del pecado es muerte, porque yo creo que eso todo el mundo lo sabe, que la paga del pecado es muerte, pero ¿sabe cuál es el problema? que aunque la gente sabe que la paga del pecado es muerte, se siguen revolcando en el pecado, aunque el hombre sabe perfectamente que la desobediencia le trae consecuencia, se sigue revolcando en el pecado, le voy a poner un ejemplo, usted va a la tienda y compra una caja de cigarro, ¿sí conoce el cigarro? lo que usted se fuma a escondidas, gracias hermano, en la caja de cigarro dice, decreto 9097, el consumo de este producto produce serios daños a la salud, ¿sí conoce? serios daños a la salud, ¿y qué dice el hombre? que me importa, cierto o no es cierto, usted va y compra su guarito o su cerveza, en la misma cerveza dice, decreto 9097, el consumo de este producto produce serios daños a la salud, el diablo le dice al hombre, déjalo y tragátelo, y ese es el problema, mis amados hermanos, que aquí acabamos de ver un ejemplo, donde Dios, hermanos desde el principio de la creación, Dios siempre ha estado interesado, de que al hombre y a la mujer le vaya bien en esta tierra, Dios nunca ha querido que al hombre le vaya mal, Dios nunca ha querido que a la mujer le vaya mal, si hoy en día al hombre y a la mujer le salen malas cosas, es porque son rebeldes delante de Dios, si hoy hay matrimonios que se están destruyendo, porque son rebeldes delante de Dios, si hoy hay gente que está en un hospital, está en un hospital, no crea usted que está en un hospital, pasando pruebas, luchas o procesos, la mayoría de gente que hoy está en un hospital, están por rebeldes delante de Dios, no le estoy diciendo que toda la gente, hay gente en el hospital, que está pasando proceso, que está pasando lucha, que está pasando, que se yo, un desierto, pero la mayoría de gente que está en un hospital, están allá, porque le están pagando mal a Dios, y es que dice la Biblia, horrenda cosa, es caer en manos de un Dios vivo, yo le hago una pregunta a usted hermano, porque hay gente que dice hermano, hermano, será que podés orar por mi hermano, es que estoy pasando una lucha, y a veces la gente no está pasando lucha, está pagando la consecuencia de su pecado, está pagando la consecuencia de su rebeldía, es que mi hermano, todo, toda desobediencia le va a traer consecuencias, si el hijo desobedece al padre, le trae consecuencias, a que eso no dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento para que te vaya bien, pero que pasa cuando el hijo no respeta a los padres, todo le sale mal, porque la desobediencia trae consecuencias a la vida, que pasa cuando el hombre y la mujer no obedece la palabra, le va a traer consecuencias, ¿cuál es la consecuencia de emborracharse? a ver, hombres, ¿cuál es la consecuencia de emborracharse? ¿cuál es la consecuencia? ¿saben o no saben? que el diablo les infla la panza, los embaraza, hoy cuánto hombre está con la panza inflada, porque el diablo ya lo embarazó con cirrosis, y aunque la Biblia dice que los borrachos no entran al cielo, más se emborracha el ingrato, ¿por qué es lo que pasa hoy en día? en este caso Dios le dijo a Adán y a Eva, no vayan a comer de este fruto, ¿y qué le dijo el diablo? coman, coman, ¿y qué pasó con Adán y Eva? lo que Dios les dijo que hicieran, no lo quisieron hacer, y lo que el diablo les dijo que hicieran, eso fue lo que hicieron, hoy estamos en tiempos iguales, estamos en tiempos similares, lo que Dios dice que se haga, la gente no lo quiere hacer, y lo que el diablo dice que se haga, la gente corriendo lo hace, por ejemplo, Dios dice en su palabra, no cometerás adulterio, y es cuando el hombre más traiciona a su esposa, ¿verdad que sí? la Biblia dice, no andará chismoseando, y es cuando más chismosas se vuelven las hermanas, la Biblia dice, no mentirás, y es cuando más mienten los ingratos, la Biblia dice, no robarás, y es cuando más roban los ingratos, usted no va a andar robando marido a mujer, porque hay mujeres remañosas, que les gusta meterse con hombres casados, busque hombres solteros, no importa que sea un viejo sombrerudo, botudo, con pisto, pero no esté metiéndose con hombres casados, busque hombres solteros, busque hombres solteros, porque eso le va a traer consecuencias a su vida, eso es lo que pasa, que lo que Dios dice que se haga, la gente no lo hace, ¿cuánta mujer hoy en día, haciendo lo que Dios dice, que no se haga? Dios dice, no cometas adulterio, y es cuando más la mujer se mete con hombres casados, hombres metiéndose con mujeres casadas, hay como me gusta el que canta en el grupo, ya tiene mujer hombre, pues no sé si él sí, pero otro sí, y como me gusta el hermano de la radio, ya tiene mujer, y como mi mujer, deje de estarse metiendo con hombres casados, la Biblia dice que los adulteros, no entrarán al reino de los cielos, aunque usted cante ore, ayune vigile, pero si vive con un hombre casado, usted va para el infierno, ¿está contento o no? estamos empezando hermano, Dios le dijo a daña Eva, no coman de esto, y el diablo dijo, coman, así estamos hoy en día, Dios dice, no se haga, y el diablo dice, hágase, y lo que Dios manda que se haga, la gente no lo quiere hacer, por ejemplo, Dios dice en su palabra, amen a vuestros enemigos, así dice Dios, ¿verdad que sí? ¿y usted cree que los hermanos quieren amar a los enemigos? ¿qué pasa en parte de tierra fría cuando agarran a un ladrón? ¿qué le hacen al ladrón? ¿ah? ¿y quiénes son los que andan ahí abriendo la bocota? o la trompota, como dicen los amigos, los que supuestamente son cristianos, agárrenlo, préndale juego, pero si la Biblia no dice eso, hello, hello, la Biblia dice, Jesucristo dijo, al que te hace un mal, hazle un bien, al que te maldice, bendícelo, pero hoy no, hoy agarran a un pobre ladrón, robando gallinas o chompipe, y mientras aquel anda robando chompipe, el hermanito robando mujeres, a ver, ¿por qué no le prenden fuego? aquel que se robó una mujer, se metió con la vecina, ¿por qué no le prenden fuego también? mientras agarran a aquel que anda robando chompipe, hay evangélicos, que se van a la costa, a robar terreno, a meterse a las fincas, invadiendo tierras, algunos se quedan viendo bien, así bien masacre, como quien dice, ¿y a este qué le importa? no me importa, usted con su obligado, lo que quiera, solamente yo vine a predicarles, hasta cristianos, tapando la carretera, haciendo huelgas, la peor desgracia, y al rato están en el culto, yo no me quedo, me voy con él, con tu tata, el diablo te va a decir, si no te arrepientes, gente pícara, rebelde, pleitista, no entra al reino de los cielos, miro y en día, familias que no se hablan, con la familia, vecino no le habla a la vecina, peleando, pero ya están en el culto, llévame, oh Cristo, si llévame, no te va a llevar Cristo, te va a llevar el diablo, hermanitas que no se hablan, entre ellas mismas, cuando Dios dice, ama a tus enemigos, ay esa vieja, como cae de mal, como cae de mal, esa vieja, y la otra, está más vieja todavía, Dios le dijo a Adán, no vayas a comer, y el diablo dijo, coman, hermanos, es que ese es el problema, que lo que Dios muchas veces manda, que yo lo haga, muchas veces no lo hago, y lo que el diablo dice que se haga, la gente corriendo lo hace, por ejemplo, vamos a poner tantos ejemplos, Dios dice en su palabra, en 21.8 de Apocalipsis, que los fornicarios, van a tener su parte, en el lago de fuego, quien es un fornicario, aquella parejita, que no se quiere casar, y en las iglesias, hay un montón de gente, que no se quiere casar, tienen su pareja, ahí anda la muchachita, allá con su niño en el brazo, y usted le pregunta, y él es su hermanito, no dice, es mi hijo, gracias, conoce usted gente, que están en las iglesias perseverando, que ya están juntos, y no se quieren casar, aquí hay un montón de mañosos, aquí hay un montón de mañosos, que aunque haya venido a brito bocota, el día de hoy, la biblia dice, que no vas a entrar al cielo, tu palabra es contra la de Dios, es que eso es lo que pasa, hermano, la gente entre más días, más se revela con Dios, la gente entre más días, más se revela con Dios, miren cuánta gente, en las iglesias, y al rato visitando brujos, allá está la señora con la bruja, haceme una mi limpia, haceme una mi limpia, tal vez me amarras a mi marido, ni que fuera pollo, para que lo esté amarrando, un montón de brujos, en las iglesias hermano, ¿sabe quiénes son esos brujos también? aquellos que todavía curan de ojo, ahí está la bruja pasándole huevo al niño, que porque tiene ojo, pasándole ruda, chile, pimienta, lo soplan con huevo, esos son los brujos, que están en las iglesias, y la biblia dice en Apocalipsis 21, 8, que ningún brujo, va a entrar reino a los cielos, brujos, que cuando tienen sus chuchos, hasta le ponen un trapo rojo, en el pescuezo, para que no le hagan ojos, mira hasta donde llega la iglesia hermano, que cuando su palito tiene aguacate, le ponen hasta un calzón, para que no le hagan ojos a los aguacates, eso es brujería señores, eso es brujería, eso es brujería, que andaba el ombligo de su niño, ahí entre la billetera, y para que anda el ombligo de su güido, para que me caigan mujeres, dijo, mire usted hasta donde llega el diablo, algunos cargan la patita de conejo, o la colita de conejo, eso es brujería señores, y el problema que esa gente, muchas veces no está allá afuera, esa gente muchas veces, está dentro de la iglesia, no es otra cosa, es plan de Dios, que usted haya venido el día de hoy, si se va de este lugar, siendo diablo, váyase siendo diablo, pero con conocimiento en la Biblia, pero también hoy, le puede decir Señor perdóname, yo no sabía todo eso papá, porque Dios habla a tiempo, y fuera de tiempo, la paga del pecado, es muerte, pero el regalo de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro, mire cuánta gente hermano, en la cárcel, en los hospitales, gente que aparece muerta, ¿por qué? por desobedientes, es raro que maten a una persona, por ser buena persona, no, a la mayoría las matan, por rebeldes, matan a la mujer, ¿por qué? porque se metió con el vecino, o matan al hombre, ¿por qué? porque se metió con la comadre, y como hoy de regalado, matan hermano, antes cobraban 10 mil para matar, hoy de regalado, matan, ¡leluya! lo que Dios dice que se haga, la gente no lo quiere hacer, por ejemplo, Dios dice en su palabra, siga la paz con todos, ¿y qué más? y la santidad, sin la cual nadie, ¿y usted cree que la gente quiere tener paz? pastores, peleando entre ellos mismos, hermanitos, peleando entre ellos mismos, la vecina, peleando con la vecina, la suegra con la nuera, la nuera con la suegra, y hermanos entre hermanos, no quieren tener paz, y Dios dice, siga la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie, mira el Señor, mire ahorita hermano, Dios dice que vivamos en santidad, pero cuánta gente, que supuestamente, vive en santidad, ya se está preparando, para navidad, allá están quemando los cuetes, allá está el cristiano, con la bocota abierta, va de ver donde queman cuetes, hijo el diablo, que está siendo metido allá, si usted es cristiano, la hermanita, ya se está preparando, para pintar su casa de blanco, porque para diciembre, todos pintan de blanco, pintan la casa de blanco, las piedras las pintan de blanco, los palos los pintan de blanco, y aunque su corazón, esté prieto delante de Dios, la hermanita, ya se está preparando, para que el chompipe engorde, para matarlo, y hacer sus tamalitos, para diciembre, y le van a llevar, un gran tamalón al pastor, de primicia, con todo el pastor, se van a ir al diablo, por cochinos, la hermanita, ya tiene su canasto de cuetes, para irlo a vender, ahorita para diciembre, mire, yo lo entiendo, yo lo entiendo, que se enoje, que no se enoje conmigo, enójese con usted mismo, por andar de cochino, revolcándose como el diablo, en el mundo, la culpa no es de la palabra, la culpa no es del predicador, acaso lo conozco yo a usted, acaso me conoce a mí, Dios sabe su vida, y lo que no quiere, que usted se vaya al infierno, porque es lo que Dios dice, sigan a paz con todo, y la santidad, no, la iglesia lo que menos quiere, es santidad, tiene la hermanita al culto, con su corte, pero revisenle las uñas de las patas, rojas o negras, revisen las patas a su hermana, que está allá a la pan, va a ver como andan las uñas de las patas, algunas las andan rojas, otras negras, otras uñas de pollo, pero pregúntele, la sierva del señor, engaña a su abuela, a mí no me engaña, la hermanita, usted la mira, que viene al culto, con su corte, al rato usted la mira, en pantalonada, allá en la calle, cierto o no cierto, el hermanito, el siervo de Dios, ahorita está en el culto, con su camisa, en tacuchado, al rato el depravado, encamisetado, lo encuentra en la casa, pastores depravados, hijos del diablo, algunos sin camisa, enseñando la panzota, pelada y peluda, yo no sé si usted, pero yo he encontrado hermano, he encontrado pastores, encamisetados, depravados, sensuales, como dice la biblia, algunos en chorados, hermano, enseñando las patas de chacalín, porque no hay santidad, lo que Dios manda que se haga, la iglesia no lo quiere hacer, lo que Dios dice que se haga, pero si Dios, el diablo dice, hágase esto, la gente corriendo lo hace hermano, la gente corriendo lo hace, por ejemplo, Jesucristo dice en Lucas 16, 13, ningún siervo puede servir, a dos señores, porque ama a uno, y menosprecia al otro, dice Dios, no, y es que Dios solamente tiene, dos vocabularios, si, o no, y Dios dice, no, poder servir, a dos señores, no, que le importa a la gente, ahorita el hermanito, está aquí en el culto, al rato está en la feria mundana, ahorita está en el culto, y al rato está en la feria, de la guadalupana, cuando viene la feria, de los demonios, ahí están los hermanitos, metidos en la feria, yo no sé si por aquí, pero por allá, porque en Saltenango, hay un grupo, que se llama comité de profiesta, y esto del comité de profiesta, cuando hacen, la inauguración de calle, de pozo, etc, etc, lo del comité de profiesta, primero van con el brujo, después cuando ya está la calle, hacen una misa, y ahí están los hermanitos, en la misa, después hacen un culto, ahí están los hermanitos, en el culto, después vienen los sapos, los conejos, no sé cómo, se llama la marimba, y ahí están los hermanitos también, estos son cristianos, de cuatro chip, pero pregúntele, yo soy el diácono hermano, yo no, hijo el diablo es usted, usted no es diácono, usted no va a ver, que un diácono de Dios, esté hoy aquí, y esté metido en la fiesta del mundo, eso jamás, el hijo de Dios se consagra, el hijo de Dios, vive para Cristo, porque dijo Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ese es un hijo de Dios, alguien que no se contamina, alguien que no se mezcla, con el mundo, no se puede servir a dos señores, es como aquel hombre, que quiere tener dos mujeres, no se puede, una tiene que tener, solo una, estamos viejos, estamos yendo, viejos remañosos, porque hay viejos, que ya se orinan en el calzoncillo, y quieren tener dos mujeres, y va, y no crea que quieran tener una señora, guidas quieren tener de 15 años, miren más, patojitas quieren tener, de 15, 18 años, suspire, que ya viene la comida, para que le bajes de nudo, Jesús dijo, no poder servir a dos señores, o amas a uno, o amas al otro, es decir, o amas a Cristo, o amas al diablo, pregúntele, pregúntele, pregúntele al que está a su lado, cuántas mujeres tenés, dígale, o si es mujer, pregúntele cuántos maridos tiene, que no se puede hermano, no se puede, o se le sirve a Cristo, o se le sirve al diablo, que es eso que oye el hermanito, hasta aquí en la iglesia, cantando, cantando, viajando voy, para aquel hogar, y cantando, y el domingo, allá está en el campo de fútbol, peloteros, hijos del diablo, apestosos a Satanás, no se puede servir a dos señores, especialmente ahorita, que viene diciembre, hermano, hay iglesias mundanas, que hasta anuncian, y dicen, hermanos y hermanas, los invitamos, al ministerio, de fútbol, evangelístico, la príncipe de paz, contra el evangelio completo, allá, en la cancha sintética, y para no eso más, también tendremos, las hermanitas, jugando basquetbol, se vive o no se vive, son muchas iglesias, sí señor, sí señor, y ahí andan las hermanitas, ahí andan las hermanitas, en chorada, jugando basquetbol, y los hermanitos, van a tomarle fotos en las piernas, ahí, para subirlas en el facebook, un poco, no pueden servir, a dos señores, no, 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 ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Vaya conmigo a la Biblia. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Si usted mira por ahí a alguno que ya se está poniendo con trompa de elefante, déjelo. Déjelo que le crezca más a la trompita de elefante. Usted escuche palabras. Donde quiera que voy, hay gente que se le mete el diablo y se endemonea. Pero eso es normal. Mateo 25, 31. Y si usted mira que el que está a su lado se está enojando, dígale. Escuche palabras, hijo del diablo, dígale. Mateo 25, 31. ¿Lo tiene? Mira la consecuencia de todos los rebeldes. Cuando el Hijo del Hombre venga, en su gloria, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Viene. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los... Cabritos, 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿qué les dirá? Venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 41, brínquese el 41. ¿Lo tiene? Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Qué les va a decir? Apartados de mí. Ajá. Malditos. Miren qué terrible esa palabra. Apartados de mí. Malditos. Al fuego eterno. Preparados para el diablo. Y sus ángeles. ¿Para dónde van los desobedientes? Para el infierno. ¿Verdad que no dice para el purgatorio? ¿Verdad que no dice para el purgatorio? Porque hoy triste, lamentablemente, cuando se muere un borracho. ¿Sabe qué dice el católico? Que en paz descanse en los brazos del Señor. No, Señor. Allá no hay cantina para que entren borrachos. Si usted murió siendo un borracho. Si usted murió siendo un viejo mañoso, pícaro. Que le gustaba andar enamorando mujeres. A usted lo espera el infierno. Y aunque el católico diga que usted va para el cielo. Mentira. Usted va para el infierno. Aleluya. Aleluya. A ver, pastel, hermano. Está bueno. ¿Cuál será la consecuencia? En aquel día, dice la Biblia, cuando venga Jesucristo, va a poner las ovejas a su derecha y los cabros a la izquierda. Yo creo que aquí todos conocen los cabros, ¿verdad? Aquí conocen los cabros. Y conocen las ovejitas porque creo que la mayoría de la gente tiene ovejitas. ¿Verdad que las ovejitas son mansas? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que las ovejitas son humildes? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que las ovejitas no son pleitistas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que los cabros son pleitistos? A cabezazos. Tienen la cabeza dura los ingratos, hermano. Así hay cabros en las iglesias que tienen la cabeza dura que aunque se les predique, más cabros se vuelven los ingratos. Si usted se acerca a un cabro, ¿sabe qué es el cabro? Lo empieza a cabecear. Porque los cabros son pleitistos. Solo por molestar, pégale un empujón al que está a su lado. Si es cabro, le va a pegar un chispotazo. Si es ovejita, se va a quedar tranquila. Mejor si es un diácono el que está a la par suya. La Biblia dice que a los diáconos hay que ponerlos a prueba primero. Mejor si le pega una cachetada para ver cómo le responde. Porque mire usted, hay gente que aparecen o aparentan ser ovejita. Hay hermanas que hasta para caminar, así caminan, mire usted. Todas son, se caminan. Pero moléstela ahí afuera. Insúltenla ahí afuera. Mira, dice, por algo me voy a salir de la iglesia, pero me vas a conocer. Hay hermanitos que hasta para hablar, cuando saludan. Dios te bendiga, hermano. Humilde, lo sé, gracias. Pero dígale algo ahí afuera. Yo soy cristiano, dice, pero mi machete no es cristiano. Yo soy cristiano, pero mi pistola todavía no la he bautizado. Porque hay cristianos endemoniados que todavía andan con el machete en la cintura. Hay cristianos endemoniados que todavía tienen su pistola. Jesucristo pondrá las ovejas a su derecha y los cabros a la izquierda. ¿Quién es un cabro? Es aquel cristiano pleitisto, es aquel cristiano que no se sujeta a la palabra. Que aunque tiene una Biblia y aunque dice ser hijo de Dios, pero sus hechos dicen lo contrario. Así dice Timoteo, perdón. Así dice Tito, 1.16. Hay mucha gente que dice ser hijo de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Pero no solo eso, pero ¿quiénes son estos cabros? ¿Quiénes son estos desobedientes? Vaya conmigo a la Biblia. No sea que usted esté en el lado de los cabros, hermano, y no lo sepa. Vaya rápido a la Biblia, ya vamos terminando, hermano. Vamos a ver quiénes son estos cabros. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Vamos a ver quiénes son estos cabros. De repente usted ahí está metido entre los cabros y ni cuenta se ha dado. Primera de Corintios 6, 9. Traigan Biblia, hermano. Traigan Biblia para que usted no nada más se vaya, no. Traiga su Biblia. Primera de Corintios 6, 9. ¿Lo tiene? Y pare las orejitas porque no sea que ahí esté usted. Y ni cuenta se ha dado. Primera de Corintios 6, 9. Dice su Biblia. No sabéis que los injustos, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. No erréis, ¿qué más? Ni los fornicarios, ¿quiénes más? Ni los idólatras, ¿quiénes más? Ni los adúlteros, ¿quiénes más? Ni los afeminados, ¿quiénes más? Ni los que se echen con varones que son los homosexuales. ¿Quiénes más? Ni los ladrones, ¿quiénes más? Ni los ábaros, ni los borrachos. Escuchen, borrachos. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Van a entrar al reino, a los cielos. Ahora ya entendió quiénes son los cabros. Es este grupito que acabamos de leer. No sabéis, dice, que los injustos no entran al cielo. Mire hoy cuántos hijos injustos. Hijos que prefieren darle a la novia y no darle a su papá y a su mamá. ¿Hello? Mire cuántos hombres injustos que dejan a su esposa con su hijo. Y hoy viven con una mujer que tiene cuatro hijos y no es ni de él. Mire, no es pecado que usted mantenga hijos que no son suyos. Pero no descuide a los que son suyos. Porque hay hombres que dejaron a sus hijos. Y hoy están manteniendo hijos que ni hijos de ellos son. Eso es injusticia. No sabéis que los injustos, dice, no entran al reino, a los cielos. Bendito sea Dios. Ni los fornicarios, los que no se quieren casar. Ni los adúlteros, los que ya están casados y les gusta andar enamorando a otras mujeres. O mujeres que dejan a su marido para irse con el amante. Eso se llama adulterio. Que terrible, ¿verdad usted? Ni los fornicarios, ni los idólatras. Esa palabra, hermanos, se tiene que dar. Mire cuánto evangélico va a caer en la idolatría ahorita para diciembre. Yo siempre lo he gritado. Si me dieran una cita de la Biblia en donde diga que Cristo nació para diciembre, me vuelvo católico. Si me dieran una cita de la Biblia en donde diga que Pablo, Pedro o Juan le celebró la Navidad a Cristo, me hago católico. Pero en ninguna parte de la Biblia lo dice. ¿Y por qué la gente lo hace? Porque están locos. Están ignorantes. Están endemoniados. Algunos no celebran Navidad, pero para el 31 hacen vigilia. Lo mismo es Chana que Juana. Ay, vamos a hacer vigilia. Hombre, ustedes son igual que los católicos. Los católicos empiezan Navidad para el 25 y el 31. Los católicos terminan hoy ya con una noche de vigilia. Y así están los evangélicos. Hace, hace unos, un tiempo atrás, hay un canal muy famoso en Guatemala que es, no me recuerdo si es T13 Noticias, pero es uno de estos canales muy famosos. Entrevistaron a un sacerdote católico y le preguntaron y le dijeron, oiga a ustedes, ¿y en qué parte de la Biblia dice que Cristo nació para diciembre? ¿Sabe qué dijo el sacerdote? En ninguna parte de la Biblia dice que Cristo nació para diciembre. Entonces le pregunta el que lo estaba entrevistando, ¿y entonces por qué ustedes celebran el nacimiento de Jesús para diciembre? ¿Sabe qué dijo este hombre? Simplemente dijo, lo que pasa que en los tiempos de antes, para diciembre se celebraba una fiesta pagana, que por cierto se celebraba el Día del Dios Sol. Entonces dijo este hombre, el Papa llegó a conclusión, oiga, de que ya no se le va a celebrar fiesta al diablo, sino ahora cambiamos la fiesta y le celebramos el nacimiento de Jesús. Si nosotros lo hacemos, dijo, simplemente porque el Papa así lo ordena. O sea, que si usted también lo hace, usted es hijo del Papa. Eso, entonces, ahora sí dígale, Papa, dígale usted, porque es su tata. Gloria a Dios. Ahí va la gente, mire, hermano, saber de dónde saquen esa locura. Ahí va la gente, algunos hasta un caparazón de tortugas y bamba de su matada. Es María la blanca paloma que ha venido. Y ahí va los, hasta algunos hermanos con una sucandelita ahí, solo porque le den un vaso de ponche. Qué desgracia, hermano. Los idólatras no entran al reino de los cielos. Dice su Biblia, ni los adúlteros, ni los afeminados. Lo he gritado en varias ocasiones. ¿Cuántos afeminados en las iglesias? Ahí viene el hermanito con su pantaloncito bien apretado. Parece licra de mujer. Hágame un gran favor, revisa el hombre que está a su lado. Y si tiene pantaloncito apretadito, hágame un favor, tráigamelo para acá. Le vamos a sacar a esos demonios de maricón que el diablo le ha metido. Vístase como hombre, mi hermano. Compórtese como hombre. Cuando dije que estos hombres se visten con licra de mujer, no estoy diciendo de mujeres cristianas. De mujeres mundanas. ¿Por qué una mujer cristiana no puede ponerse esas licras? Pero qué vergüenza que hoy usted va por la calle. La muchacha con su licra y el novio con otra licra. Y usted se queda viendo y como los dos están nalgones, ¿sabe quién será el hombre y la mujer ahí? ¿Por qué hoy la mujer pelona y el hombre peludo? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Los afeminados no entran al reino de los cielos. A veces viene el joven con su pantaloncito apretadito y hasta con su camisita rosada. Mire usted, con camisita color rosa. Y no solo eso, depilado todavía el hijo del diablo. Revisa el que está a su lado si no tiene color rosa la camisa. Y si tiene color rosa, dígale. Hola mamita, dígale. Hola mamita, dígale. Cuando en el hospital nace una criatura, ¿a la niña qué se le pone? Ropita color rosa, ¿cierto o no es cierto? Yo nunca he visto que a un niño lo saquen del hospital con una ropita color rosa. No, tiene que ser color verde o rojo porque se sabe que es varón. Ni los afeminados, ni los homosexuales. Bendito sea Dios. Porque hermanos, no van a entrar al cielo ni homosexuales, ni marimachas. Y mujer que se pone pantalón, lo siento mucho marimacha. Al menos que sea una amiga. La amiga pues, la amiga que anda en calzón si quiere. La amiga que se ponga pantalón. Pero una cristiana en pantalonada es la peor vergüenza. Porque la Biblia dice que no entran al reino de los cielos. Se puso más complicada la cosa, ¿va usted? Ni modos. Y mire cuántos hombres remañosos que duermen con su mujer en pantalonada. Y todavía en la noche le dice, feliz noche mi amor. Cuando usted le besa la boca a su mujer que está en pantalonada, haga de cuenta que le está besando la boca a otro hombre. Cochino. Porque su mujer se tiene que vestir con falda, con corte o con vestido. Ya nos vamos hermano, ya nos vamos. Ni los afeminados, ni los homosexuales, oiga, ni los ladrones. Así que pague lo que debe, no sea sinvergüenza. Porque hay gente que es buena para pedir prestado, pero no paga los ingratos. Hermana, ¿será que me prestas 50, hermana? El domingo te lo pago primero Dios. ¿Sabes qué domingo? ¿Sabes qué domingo? Los ladrones no entran al cielo. ¿Cuántos tatas cómplices de los ladrones? A veces el hijo, el hijo lleva con el papá, 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 mirá, traigo aguacates, traigo elote. Pero si usted nunca sembró aguacates, usted no sembró elote. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde su hijo trae elote y aguacates? Se fue a robar. Ahí está. Y la Biblia dice en Proverbios, que el ladrón y el cómplice, los dos van para el infierno. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, ay, ay, hermanos! Ni los ladrones entrarán al reino de los cielos. Termino con esto. Ni los ábaros, ni los borrachos, bendito sea Dios, ni los maldicientes, ni los estafadores celebrarán al reino de los cielos. Estos son los cabros de los que la Biblia habla. Que en aquel día Jesucristo le va a decir, apártanse de mí, malditos. No los conozco. Y es ahí donde muchos dirán, Señor, pero si yo profeticé. Señor, pero yo eché fuera demonios. Señor, yo hice esto. Jesucristo diré en aquel día. No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino aquel que haga la voluntad de nuestro Padre que esté en los cielos. Si usted entendió el mensaje, la gloria y la honra es para Dios. Si quiere vomitarlo, vomítelo. Pero mañana Dios también lo vomita a usted. Póngase de pies, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Les dije que iba a ser breve. Bueno, sentí breve, pero creo que prediqué más de 30. Rápido se ve el tiempo. No se enoje con el predicador. Enójese con usted mismo. La Biblia dice que Dios al Hijo, el que ama, lo corrige. Y si por ahí llegó corrección a tu vida es porque tienes un Padre que te ama. Si Dios fuera un Padre del Cahueta, hubiera dejado que te vayas al infierno sin hablarte. Pero esta palabra llegó porque dice Eclesiastes capítulo 5, capítulo 9, versículo 4. Aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Porque más vale perro vivo que león muerto. Es decir que mientras hay vida, el borracho puede arrepentirse. En vida el homosexual puede arrepentirse. En vida el que tiene dos mujeres puede arrepentirse. En vida la bruja puede arrepentirse. En vida el cantinero puede arrepentirse. En vida el píquero y el sinvergüenza puede arrepentirse. Pero ya muerto, aunque venga el curito y te viente agua bendita. Aunque venga el pastor y te bañe con aceite, te fuiste, te fuiste. Te fuiste, te fuiste. Y aunque te estén cantando más allá del sol, te fuiste, te fuiste. Y aunque estén las viejitas, porque usted nunca va a ver a un cura haciendo un novenario. A las viejitas mandan, ahí están las viejitas. Va a decontar las pelotas del rosario. Santa María, y que Padre nuestro, y que está ahí, no sé qué tal. Tal vez aquel ardiendo en el infierno, y las viejitas contando las pelotas del rosario. En vida tenemos que arrepentirnos. En vida. Usted escoja si se va para el cielo o se va para el infierno. En vida. Déselas a Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios, iglesia. Padre, muchas gracias. Tu palabra ha sido directa, concisa y concreta. Padre, quien la recibió, la gloria y la honra es para ti. Quien la desechó, misericordia te pido, Padre. Misericordia te pido. Porque dice tu palabra que aquel que desecha, la palabra, no desecha al predicador, sino es a ti quien te está desechando. Pero misericordia te pido, Padre. Gracias por la familia que hoy le ha regalado un año más de vida. Padre, gracias por esta acción de gracias que ellos han dispuesto a hacer. Recibelo, Padre amado. Recibelo con aroma fragante. Las alabanzas que hemos cantado también, que suban hasta tu presencia con aquel aroma fragante, dice tu palabra, que es el incienso. También te pido que tu palabra quede guardada en nuestros corazones. Y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Muchas gracias, Padre Celestial. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, mis hermanos. Así que gracias por este tiempo a la familia.